y bien aficionadas al audio una vez más vamos a hacer un vídeo breve sobre esta consola la allen hip qsb vamos a hablar hoy de cómo hacer el envío a efecto como enviar los efectos en esta consola y cómo seleccionar los efectos bueno señores entonces lo primero que hacemos nos vamos esta consola tiene cuatro bancos de efectos el 1 2 3 4 entonces cómo seleccionamos un efecto seleccionamos el banco número 1 seleccionamos el máster del efecto entonces seleccionamos el máster no aparece el efecto que tenemos en ese momento si tú compraste esta consola de principio es la primera vez que la vas a usar en el banco 3 y 4 no vas a tener va a estar en blanco entonces cómo tú haces eso seleccionas el máster de ese de ese banco y seleccionas librería y ahí tú busca qué efecto quieres tener en el banco número 4 dependiendo el que tú quieres tener en el banco número 4 si tiene un rebre un delay un play lo seleccionas play vocal seleccionas y le da record ya tiene play vocal otra cosa que hay con esto salimos de la librería en el efecto numero 1 tenemos play vocal numero 2, numero 3, play vocal tambien, numero 4 tenemos un delay, entonces como otra forma de tu seleccionar los efectos, lo damos aqui si tenemos el canal, en vez del master del efecto tenemos el canal seleccionado, el canal donde vas a mandar el efecto, entonces seleccionas libreria, entonces te aparece un preset de efectos para diferentes instrumentos, te aparece diferentes efectos o preset de efectos para diferentes usos, tenemos el box de voz, voz de coro, voz de speaker, string, horn, guitarra, guitarra, drum, diferentes tipos de efectos o diferentes presets de efectos para aplicar en ese canal, entonces esas son formas que puedes usar para en caso que tu no tengas mucho conocimiento sobre el efecto que deseas, tu vas probando a ver cual te queda mejor, entonces en el envio, seleccionamos, seleccionamos el banco que queremos usar, vamos a usar el numero 4, banco numero 4 primero, hacemos el envio al master, este es el envio al master, después de eso, nos vamos a enviarlo ahora a un auxiliar, a un monitor, para enviarlo al monitor, seleccionamos el monitor que lo vamos a enviar, y nos vamos aqui a esta linea y seleccionamos Fx, entonces Fx nos envia aqui, esta pagina, tenemos los 4 masters de los efectos, y tenemos los 4 retornos, entonces para tener efectos de ahi, tenemos que tener, subir el fade, 1, 2, si, e, pero para eso, primero que todo, tenemos que tener ese efecto en el master, 1, 2, si, e, si no tenemos ese efecto en el master, miren, se nos va el efecto en, en el auxiliar, si, 1, 2, e, eso, 1, 2, e, ahí debemos tener, efecto en el auxiliar, o del monitor, entonces mi gente, asi se selecciona un efecto, y asi se manda un efecto a un monitor, se me cuida mi gente, si te gusto, dale like, y nos vemos en la proxima.